La travesía en un campo donde a 50 kilómetros del municipio de Restauración se me quedó la guagua, o sea, se ponchó una goma y están buscándola como 25 kilómetros. Aquí me he quedado yo esperando a mi amigo y hace ya casi más o menos de dos horas que estoy esperando aquí en este monte y me han acompañado estos muchachos, miren, ahí están ellos que me dieron comida, un trigo, un trigo durísimo con habicholas negras y me dieron agua, cosa que tal vez una gente grande tal vez no lo hubiera hecho, pero ellos lo hicieron. No estoy diciendo que sean malos la gente grande, para que no vayan a decir que qué sé yo que no, 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 no. Son gente buena estos muchachos, que Dios los bendiga. Ahí está el morenito, que ahorita no tenía vergüenza. Deme su nombre allá, amigo mío. Cenice. Cenice, cenice, ¿verdad? Sonice. Sonice, de la Sony. Ahí está Eury y el otro, amigo mío. Jeffrey. Jeffrey. Están ahí, esos muchachos están, estudian y son buenísimos. Esos muchachos, yo espero verlos de nuevo, que les voy a traer café fronterizo. Aquí, contesía de Pirri 043. Pirri RRY como dicen ellos. Dale. Aquí tenemos el amiguito, ¿cómo es que usted se llama, amiguito? Jeffrey. Jeffrey. Usted vive aquí, ¿en dónde? ¿Cómo se llama esto aquí? Cruz de Cabrera. Usted me dio comida aquí, ¿verdad? Y me dio mango. Qué bueno. Aquí estamos con otro muchacho que también me dio un aporte, que no lo vamos a olvidar, por eso lo estamos grabando, en la travesía de lo que es el campo Cruz de Cabrera, perteneciente a la zona azul, ¿verdad? ¿Esto pertenece a azul? A Dajabón. A Dajabón, pero esto está muy lejos de Dajabón. Pero pertenece a Dajabón. ¿A Dajabón? Bueno, usted pertenece a Dajabón, está bien. ¿Qué municipio es este? De restauración. ¿Esto pertenece a municipio de restauración? Yes. Bueno, municipio 043 de restauración, así tienen la cédula los papás de usted, ¿verdad? Claro. Ok. ¿Usted, el nombre suyo es? Eury. Eury. Para servirle. ¿Qué edad tiene usted, Eury? 14 años. ¿Usted estudia? ¿En qué curso? Octavo. Ok. Ya usted está casi entrando en bachillerato, ¿verdad? Sí. Ok. Qué bueno. Le damos las gracias a usted, un niño joven que pudo salvarme de una travesía de hambre. Aquí estamos donde se me quedó la guagua, ¿verdad? Ahí se pichó la guagua. Gracias, amigo mío, ¿eh? Espero volver a ver un día a usted en esta zona del Club de Cabrera. ¿Ya? Sí. Mire cómo dice ahí, stock. Eso significa pagado en inglés. O sea, me quedé con una sed tan fuerte que me trajeron ese galón de agua. No es purificada, por es buena, me la bebí. La carrera. La historia de Huizo Franco Vargas en un camino de la cruz, en una chonche guagua pichao. Estacionamiento en busca de una repuesta, ¿vale? Sigue recorrido. Me dejan con uno buitre, amiguito, niño de la crónica allá, la cruz de cabrera, a espalda de una sombrilla y un asiento de malla, una piña asesina de sataná. Un plon de gasolina cerca, a la espera de que se le lleve a un camino demoniaco. La sonrisa y el habla haitiana de un muchachito, que no se sabe qué dice. Solamente la tristeza y la alegría de un tumbe de mango que fueron guardados. Calle solitaria y resbalosa de piedras, entre polvos, llanuras y un rancho, olvidado, parecido a la época de Trujillo, de 1930, el siempre brisero de Pino de Coava, entre la lejanía y el silencio de un monte dejado, a poca cuadra de la provincia y el municipio de restauración, donde pueden proclamarse que siguen habitando los indios.